¿Cuáles son los trabajos de ser bueno en la feria? Bueno, pues prácticamente ya esta semana estaremos finalizando ya los festejos. Todavía después de lo que está establecido en las fechas de los festejos, nosotros todavía quedamos una semana más en el proceso de limpieza para poder entregar, bueno, pues las instalaciones como en un principio se entregaron en buenas condiciones, en perfectas condiciones de limpieza. Ahorita tenemos arriba de 300 toneladas las que se recolectaron. Nosotros pensamos que vamos a recolectar menos toneladas de las que se recolectaron el año pasado. El año pasado estuvimos recolectando arriba de 500 toneladas, hoy esperamos que sean menos debido, bueno, pues al manejo que se le está dando a los residuos y que, bueno, pues yo creo que la ciudadanía ha estado generando una mayor cultura en el tema de la limpieza y esto, bueno, pues nos ha evitado que generemos menos.